Amigos, bienvenidos a Alegría en tu Paladar. Hoy vamos a preparar una receta sensacional, deliciosa, sencilla para impresionar a la familia o a los amigos. Un pollo en salsa de alcachofa con un toque de mostaza de Dijon. Créeme que te va a encantar. Y además no olvides seguirme mediante Facebook en mi programa Libre Pensamiento, donde tenemos diversidad de entrevistas, cualquier tipo de temas, te va a encantar, te lo aseguro. Y sin dudarlo más, ¡vamos! A los ingredientes. Los ingredientes y proporciones, los podrás encontrar en la descripción, en la parte de abajo. Aquí tengo ya mi pechuga deshuesada. Este es el tamaño que tiene, pero yo considero que es muy grande y lo voy a cortar a la mitad. De tal modo que podamos obtener estas porciones y quizá al momento de servirlo podamos servir dos, pero me gusta más para esta presentación. No queremos una pechuga aplanada. Tú determina también la porción que tú le quieres dar a tus invitados o a la familia. Lo que voy a hacer aquí es alpimentar. Y un poco de sal, no mucho, porque nuestro queso parmesano, recordemos que es salado, solo para dar un poco de sabor. Vamos a picar un poco de perejil muy finamente. Para la receta vamos a ocupar queso parmesano. Este le va a dar sabor y además va a espesar la salsa. Yo te recomiendo ocupar de una buena calidad, pero puedes ocupar el que para ti sea más fácil. Yo voy a rallar este. Y aquí tenemos ya mi buena cantidad de queso parmesano. Una vez que tengo mi queso parmesano, le voy a agregar un poco de perejil. Y lo vamos a combinar. Le voy a poner más queso. Y más perejil. Lo vamos a combinar. Y esto lo voy a reservar para el final. Vamos a picar ajo muy fino. Voy a ocupar dos tazas de leche evaporada. Y aquí le voy a agregar dos cucharas soperas de mostaza de Dijon. Puede ser más, puede ser menos. Todo dependerá del gusto de la mostaza. Yo te recomiendo que sea de Dijon, puesto que queremos resaltar los sabores, que sean intensos. Así que, no dudes en ponerse la creme, que te va a generar un gran sabor. Y movemos hasta revolver todo. Y la reservamos. Vamos a freír nuestras pechugas. Y recordemos, la regla para usar olivo. Vamos a poner una porción de aceite vegetal. Y una porción de aceite de olivo. De esta forma, logramos que nuestro aceite de olivo no se geme. Siempre combinando vegetal con olivo. Y una vez que esté caliente, vamos a empezar a poner nuestras pechugas. Aquí lo que tenemos que hacer, es que doren lo mejor que sea posible. Que tengan un color muy dorado. Mis pechugas tienen un dorado perfecto. Les he dado la vuelta por un lado y el otro. Necesito que prácticamente estén cocidas. Y voy a agregar mi ajo. Necesito que tenga un poco de aceite. Si tuvieras un exceso de aceite, habrá que quitarse. Voy a agregar dos cucharas soperas de pimiento morrón. Del que viene el atalón. Lo que he hecho es picarlo finamente en cuadros. Y vamos a mover para incorporar con el ajo. Y que nuestras pechugas estén impregnadas del ajo y del pimiento morrón. Han pasado unos minutos, amigos. Ya revolví mi pimiento morrón con el ajo. Le di vuelta a mis pechugas. Todo está perfectamente ya integrado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a integrar los corazones de alcachofa. Los cuales son estos, los cuales pueden encontrar ya en lata. Ya vienen cocidos. Entonces lo que voy a hacer es, no los voy a cortar con el cuchillo. Sencillamente y muy fácil. Agárrenlo con su mano. Desintégrenlo. Y agréguenlo. Yo para efecto de las tres pechugas que tengo aquí en trozos. Voy a poner aproximadamente seis corazones de alcachofa. ¿Por qué no quiero ponerlos con el cuchillo? Porque vamos a jugar un poco. Con pedacitos más grandes, más cortos. Si lo corto con el cuchillo llevo el riesgo de que se me haga prácticamente nada. Porque es algo muy delicado, el corazón de la alcachofa. Y con mi mano solo le doy una pequeña triturada. No te preocupes si te queda un pedazo más grande, más chico. Alguien le tocará esta porción. Con la mano nada más. Los corazones de alcachofa los puedes encontrar prácticamente en cualquier tienda comercial hoy en día. Vienen en lata o en frasco. Puedes ponerle seis, ocho, los que tú gustes. Entonces, créanme que estos corazones son prácticamente hoy quien va a dar el sabor más importante en nuestra receta. Y vamos a integrarlos con nuestras pechugas. Todo está integrado perfectamente. Tengo mi fuego alto. Y es momento de poner tres cuartos de taza de vino blanco. Voy a dar unos minutos para que se evapore el vino. Y voy a agregar lo que es mi leche con la mostaza. Está hirviendo. He dejado aproximadamente dos a tres minutos que el vino se evapore. Y es momento de agregar la leche con la mostaza. Créanme que el aroma es extraordinario. Verificamos sabor. Recordemos que solo tiene la sal cuando salpimentamos. Un sabor realmente exquisito. Está hirviendo, amigos. Y para dar final y darle un toque de espesura y de gran sabor, vamos a integrar el perejil con el queso parmesano. Es por eso que no podemos abusar al momento de poner la sal y la pimienta. Vamos a dejar hervir quizá minuto y medio y vamos a dar por terminado a nuestro plato. Verificamos sal. En el caso que fuera necesario, pero no lo creo, pondríamos sal. Pero créanme que a mi experiencia con esto será más que suficiente. Para acompañarlo, yo lo voy a hacer con un timbal de arroz. Puedes hacerlo con ensalada, lo cual también te quedaría muy bien. Yo me hice llegar de un pequeño molde. Así es como me queda. Y voy a servir mis pechugas en salsa de alcachofa. Y finalmente lo único que vamos a hacer es adornar con un poco de perejil. Y también por afuera del plato. Y nuestro plato está listo. Así que pasemos a la mesa. Realmente un platillo sensacional. Si tú tienes todos los ingredientes listos, te aseguro que esto no te va a llevar más de 15 minutos. Si es que tienes todo listo e integrado. Todo un manjar. Tienes que hacer esta receta en casa, te lo recomiendo. Créeme que el sabor es suculento. Con nuevos ingredientes que quizá no has usado. Vas a impactar a quien tú quieras con esta receta. También sígueme en Libre Pensamiento todos los jueves en mi programa mediante Facebook en la plataforma de Metrópolis Querétaro. Así que no lo olvides. ¡Hasta la próxima!